Estamos en el malecón seiveño porque adivinen qué evento se está llevando a cabo, enamórate en el malecón. Y como podemos observar, aquí hay muchos emprendedores con detalles especiales y es que puede ser hoy 14 de febrero o 15, no importa, no hay fecha especial para demostrar cuánto se ama ese fecha especial. Pero aquí están en estos momentos Desarrollo Comunitario, Tania Costa, con este evento muy bonito, emprendedores, veo mucho de todo, para todos los gustos y también participaciones artísticas. Gracias Ninozka, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Por eso es que da amor siempre Ninozka, ¿verdad Miguel Ángel? Muchas gracias. Teleceiba, sí, hoy estamos con esta actividad Enamórate en el malecón. Hoy tenemos artistas, tenemos la red de emprendedores, la Seiba Emprende, a través del Departamento de Desarrollo Comunitario en la unidad de microempresas. Bueno, hemos preparado todo este bonito elenco. Ahorita vamos a tener la participación del doctor Portillo, ¿verdad? Qué mejor que enamorarse a la orilla del mar, cerca de las olas, al vaivén, de las hamacas, como decía nuestro querido cantautor. Y decirle a la gente que puede venir Ninozka, hoy estamos aquí, mañana también vamos a estar apostados en el malecón. Horario, a partir de las 3 de la tarde vamos a estar, hoy tenemos talento a las 8 de la noche. Oígame bien, viene el que imita a Daddy Yankee, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Ahorita a las 8 de la noche viene el imitador de Daddy Yankee. Ahorita viene mejor con el romance. El doctor nos está cantando en vivo, el doctor Portillo, agradecerle a toda la red de emprendedores. Si usted no ha comprado aún el detalle para su esposo, para su esposa, para su mamá, para su amigo, para su vecino, para su vecina. Venga, véngase aquí en el malecón, buenos precios y sobre todo la calidez humana que tenemos los seis veños. ¿Qué programa se tiene para mañana? Bueno, para mañana igual tenemos, ¿verdad? La red de emprendedores y también tenemos Ninozka, una demostración de vestidos de novia por parte del diseñador internacional, José Carlos Villatas, tú lo veas aquí. José Carlos va a dar también, nos está dando una, si alguien se va a casar este año o el siguiente año, nos está dando pues la ventaja de que podemos elegir dos novias de este público para que él pueda diseñarle su vestido de novia. Ay, 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 ya podemos observar un stand que yo me imagino que es de él, ¿verdad? Porque se ven hermosos los diseños. Sí, realmente hemos tenido una aceptación increíble con el stand, pero sobre todo, vuelvo y repito, hemos tenido la participación, más de 18 participantes, desde las 3 de la tarde estamos aquí cantando, deleitándonos, pero sobre todo ese calor humano. Ahorita es el doctor Portillo, véngase, véngase, el sebeño le gusta el sabor. Ninozka ha florecido el amor en la ciudad de La Ceiba, agradecido con el gobierno local del ingeniero Valdir. Los que vengan hoy, ¿tienen tiempo hasta qué hora finalizar? No, ahorita estamos hasta las 12 de la noche con todo, La Ceiba Emprende, ¿verdad? Así que, véngase, véngase, es un buen día, el clima, mire Dios nos bendiga con un clima exquisito. Hay padres, ustedes ven aquí, hay familias enteras, apoyemos lo nuestro, apoyen los emprendedores, porque irnos a otro lado cuando lo tenemos aquí, La Ceiba lo tiene todo. Muchísimas gracias, licenciada Tania Cosi, rápidamente vamos a hacer acá, entrevista con los emprendedores, ¿tu nombre? Fernando Chirinos. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Se llama Fese Creation. ¿Y cuéntanos qué ofreces? Es una tienda de regalos online y lo que le ofrecemos son detalles, en esta ocasión como es 14 de febrero, pues tenemos una gran variedad de lo que son detalles para que le regalen a su pareja de amor económico, hay como tanto económicos y como también de altos precios, pero hay variedad. ¿Mañana van a continuar ustedes? Sí, también mañana, por si las parejas hoy no se pudieron ver, pues mañana también queda el chance para que puedan venir y disfrutar de lo que son los detalles para que el amor crezca. Si no hay día, ¿verdad?, para demostrar el amor. También por acá hay venta de camisetas, cuéntanos qué es lo que ofreces. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Yo soy parte de Inversiones Buswell. Tengo en venta camisas de la marca Pepe, es una marca 100% catracha. Tenemos diseños de la ceiba, por ejemplo, de Roatán, de Utila, de Guanaja. Representan en sí nuestra esencia. Las parejas de amigos, de amigas, los novios, ¿pueden, verdad?, vestir igual. Claro, claro que sí, de hecho manejamos conjuntos en la cual el varón, pues, viste de una manera y la mujer de otra. ¿Tu nombre? Juan Carlos Bustillo.